sí verde todo por el momento porque todavía está fresco buenos días Merlin como nos hiciste? buenos días patrón, echando puntas mire aquí Merlin está trabajando haciéndola de jardinera pero mire qué bonito cuida las flores Merlin, ¿a qué le estás haciendo Merlin? nos estamos echando tierra encima para que no pierdan la humedad así sabemos como no dieron bola los vídeos hay que buscar qué hacer hay que tratar de otra forma es lo bonito de no asustarse uno de cualquier trabajo de entrarle a todo, trabajo es trabajo ¿verdad Merlin? aquí nosotros somos mil usos, no nos asustamos más que este trabajo bonito porque anda uno entre las flores sí, a mí me gustan las flores porque mi papá hace un negocio en Guatemala siempre andaba así de las flores sé que a tu papá le decían rosal florecita jajaja que me oiga no le decían rosa negra rosa negra porque él conseguía mucho las rosas así negras que así es el color negro es como un rojo corinto es como un rojo corinto pero se ve negro un rojo oscuro así ajá oscuro dando casi bueno esto como la mera puntita de esta ajá pero se ve así bien oscuro como tipo es esta buena esta se ve no se ve en negra esta se ve en claridad pero si ya sé cuál estás hablando ajá entonces él conseguía mucho esas rosas él era el que más las tenía le decían rosa negra allá vamos con rosa negra es jardinero tu papá fue es no jardinero sino que a él le gustaban todas las flores y tenía como un vivero ajá donde tienen todo tipo de rosas a mí me gusta también eso me está gustando pues porque es bonito estoy aprendiendo un poco ya ves que aquel chinito ajá está dando un poco de ajá pero donde nosotros íbamos en el vivero los rosales son como árboles así de este tamaño así grandes grandes entonces de ahí sacan los pedacitos y los siembran en macetitas ajá y ya salen las rositas chiquitas que compra uno en el mercado ajá pero si la rosa la planta madre son de este tamaño entonces cuando iba uno al vivero estaba todo lleno así de flores de las rosas las madres ya después venía otro y una hilada así chiquitita de todas las rositas ajá o sea que tú como he dicho yo a veces que eres 4x4 si yo yo iba con mi papá a eso de las flores a escoger flores porque yo me hacía escoger los colores cuáles crees que se van a vender más ajá entonces yo me iba y le decía me gusta por ejemplo esas rositas palias ajá estas rositas estas también se venden bastante entonces comprábamos de esas de esas las babies que son chiquititas ajá las grandotas de esas las llevábamos de todo ya que ya están ajá para venderlas los domingos los vendíamos nosotros ajá este es la flor bonita ajá este es así labios de mujer está bien vamos a ponerle labios de mujer joven o mujer mayor menos de viejita no entonces labios de viejita serían estos este que trae aquí esto todas son bonitas son bien lindas vamos a traer más plantitas ajá y vamos a hacer unos insectos para cuando echen florecitas por ejemplo esta que tiene rojo le podemos poner un blanco entonces ella tira rojas blancas y todo es como un arcoírus ajá si está bien pues que bueno que a ti te gusta el jardín si bueno me gusta el jardín los que también son bien bonitas todas las orquídeas ajá esas mi papá conseguía un montón bien bonitas ajá allá en guatemala la orquídea es de tierra un poco fría fría ajá como cobán bueno en cobán prácticamente ya hay mucha flor de esa ajá hasta en los árboles ahí es donde donde las he visto yo salvajes ajá pero las orquídeas lo bonito es la forma de las caritas que tienen adentro ajá como que son que tienen ojos boca como hay unas que mi papá vendía mucho que era la cara de un tigre oh tenía todas las caritas de un tigre ajá esos también los ocuparon si todas esas pero aquí andamos trabajando con Merlin de jardinerios no de jardineros el otro todavía no ¿cuánto tiene usted trabajando de esto? bueno yo hago de todo mil usos mil usos me gano el pan de cada día aquí así nos ganamos el pan de cada día un poquito de cada cosa ¿quién le enseñó a usted a trabajar? la vida la necesidad la necesidad de la ambición de un billetito verde que se llama dólar para salir adelante y sacar la familia adelante a ayudar a mi madre a mis hermanos a todos entonces usted si tiene callos en las manos a ver las manos de hombre ahora ya no ya 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 manos de señorita a ver voltee la mano me pinto la suya voltee no ya no y reme si tiene todavía aquí tiene todas las marcas antes sí lo que tengo son callos callos de caminar y la vida si pero le gusta reme porque a uno aunque sea muy pesado el trabajo si a uno le gusta uno lo hace verdad así feliz a mí me fascina todo esto trabajar así lo que es naturaleza más que todo aquí donde vivimos el clima es rico no es caliente gracias a dios ahorita cómo sentiste el ambiente está rico está fresco bueno en verano es similar si mucho son dos días por semana o un día que está súper caliente llega tal vez a ochenta noventa vez en cuando pero no es como otros lugares de que sí hay bastante calor ajá pero aquí no aquí sí se disfruten sí y usted reme usted que andaba así en el jardín y todo eso en las casas no se ha encontrado así como cosas raras sospechosas vente para acá te voy a decir que me encontré aquí aquí vamos con el cazafantasmas jajajaja no raro aquí no no una vez estaba acostado aquí ajá platicando como loco y yo así relajándome ajá y estaba platicando con la dueña de la deuda y este va a platicar y digo yo y esta que se hizo y voltea a ver así y una culebra que iba pasando así de la par mía aquí aquí una culebra y relajándome y la culebra así como pensé que se llevó tu culebra jajaja esta se transformó estaba hablando pero no y si supo qué tipo de culebra era no era cascabel era de jardín pero parecía la cascabel larga estaba grande rápida pero pues no le vi las placas jajajaja no sabía si era venenosa o no pero yo creo que era de jardín si pero si se asusta uno porque le voy a decir ay voy a bajar la computadora que pese cuidado con el con la pc mira y hoy me acosté aquí ajá platicando con otra persona por aquí iba de platicar pues sí y hoy que no me contestó ajá y dije bueno y qué pasó cuando va a la culebra jajaja pero la señora se fue corriendo por la culebra se metió a la cocina a hacerse un sándwich y y dije mi hijo de salió de por aquí si uy ahí ni me meto entonces bueno ya no porque ellos vendieron la casa eran mis amigos ajá ajá y y ellos me dijeron me trajeron un es como un polvo para correr las culebras ajá ajá me dijeron échale esto allá al jardín y ya no van a llegar pero saber si pero ya no ha visto pero tiene un bote así y tienen las las instrucciones de de las víboras que hay ajá y que según que se van ajá porque aquí mira todo es verde ahí para allá ajá si se ve todo todo es verde aquí están velados ajá hay de toda clase de animales incluyéndome a mí y a ti ajá y ti mi hijo ajá y ti también ajá si se ve todo es lleno de de arbolitos ajá son a las que viven aquí ajá se les venta a ellos y ya viven ellos disfrutan de la casa ajá porque antes aquí tiraban las bombas allá al final allá ajá miraban las bombas las luces ajá y de aquí las mirábamos nosotros ajá si pero ya después de de lo que pasó estos dos años ya dejaron de hacer todo eso ya no hicieron actividades bonitas sí y por ejemplo así de que se han visto casos que oh que el jardinero por andar escarbando encontró algo raro así en la tierra algunos cuecitos o cosas así aquí me encontré entre botellas de de licor pero vacías ajá o sea ya de viejas de muchos años ajá estaba liqueando ahí empecé a escarbar y encontré las botellas por el el papelito que tenía que todavía tenía sticker y y imprimido lo que es el el nombre la fecha ajá la fecha no me acuerdo que años otros eran viejísimos ajá y aquí ajá y aquí también o así algo huesitos o algo no huesitos es que aquí es es un cerro prácticamente ajá está en lo alto ajá y tal vez bueno cualquier cosa puede encontrar uno de cualquier lugar sí no importa bueno este es un poco de nuestro trabajo que hacemos aquí con Malia vamos a seguir porque nos va a dar todo el día aquí no terminamos voy a seguir usando mi computadora para que los videos van subiendo son sobles patro bueno pues ahí voy a soplar así me soplo la vida échale Ah bueno, detrás de eso, patrón Vamos a poner la tona, la maría, la juana Nos vemos, bueno adiós amigos